El próximo 28 de enero se llevará a cabo una mesa de análisis sobre el premio Nobel Bob Dylan con la participación de los poetas Luis David Palacios, Víctor Baca, Alejandro Hermosilla y como moderador, Fernando Deita informó el coordinador académico del Centro de las Artes, Ricardo Pérez Quite. En el aspecto, será el moderador, preguntará opiniones y lo más importante, el público que estamos invitando puede participar también, de si puede levantar la mano libremente y emitir su opinión. Esto un tanto para considerar, por un lado, la poesía de un poeta desconocido y un rockero muy famoso y por el otro sí reflexionar que el mundo ha dado tantas vueltas en los géneros literarios que en el teatro, por ejemplo, se ha unido, en un híbrido diría yo, la danza contemporánea, la danza moderna, el performance, el clown. Asimismo en la poesía, el rock y otros géneros continúa el dramaturgo. Todo esto, pues, viene un tanto, creo que es una fisura importante del mundo de ayer, digamos, del milenio anterior y un nuevo milenio, en donde, sin lugar a dudas, la poesía ganará y siempre en términos de transición, pues, nos escandaliza a todo mundo, ¿no? Y entonces, sí considerar cómo se va a escribir de aquí en adelante la poesía. Cuatro voces autorizadas para analizar, más Rocío Orlancino y Joaquín González interpretando piezas del rockero Bob Dylan. Una forma. Y tendremos también para complementar el asunto a Rocío Orlancino, que cantará algunas piezas de rock de Bob Dylan y a un guitarrista con guitarra española, porque también Bob Dylan ha cantado con guitarra española. Y entonces, no son para amenizar, son parte del programa, ¿no? Sábado 28 a las 12 horas, en las instalaciones del Centro de las Artes, se realizará la Mesa de Análisis Bob Dylan Premio Nobel.